Se van a portar bien, preguntaba el cantante Pato Fontanet. Así comenzaba el recital de Callejeros en el Boliche de Once. Todo parecía que iba a ser una fiesta de rock, pero cuando la banda tocaba su primer tema, en el público empiezan a disparar artículos pirotécnicos, bengalas y los llamados tres tiros. Ahí sentíamos la explosión, el show sigue y la gente baila, hasta que los propios integrantes de la banda ven y señalan algo en el techo. En ese momento, dejan de tocar, se corta la grabación, es el fin del recital, el comienzo del horror. ¡Gracias! ¡Gracias!